Sí, la verdad que contento de poder hoy estar poniendo en marcha este programa. Es un programa que es apoyar a los productores. Aparece este financiamiento, esta posibilidad de recursos, 500 millones de pesos, que nosotros vamos a poner a disposición a través de tanto subsidios como créditos para productores pequeños y medianos que puedan acceder a comprar un buen reproductor, una buena vaquillona o a lo mejor otro destino, pero todo vinculado a la eficiencia productiva, a mejorar la producción ganadera en Córdoba. Todo este recurso tiene que servir para algo, ¿no? El objetivo es mejorar la performance en materia de ganadería, hacer una ganadería de mayor cantidad y de mejor calidad, pero también una ganadería rentable porque cuando la ganadería no tiene índices de eficiencia y Tati, por ejemplo, lo planteaba, todavía estamos muy poco evolucionados con respecto al tema de la ecuación, fundamentalmente con el tema de la preñez y el tema de los nacimientos. Entonces creo que ahí se necesita tener una buena genética que lo dan buenos reproductores que tienen nuestros cabañeros cordobeses. La determinación o la implementación de una política pública tiene que basarse en datos reales de quién y dónde. Entonces lo que nosotros hicimos primero es un desarrollo de a dónde estaban los productores, los geoposicionamos, qué cantidad de animales tenían, qué cantidad de vacas tenían, porque el vientre es la fábrica. Entonces esta clasificación no fue al azar de hasta cuántos vientres. Hicimos todo un análisis económico de cuánto era el ingreso de una persona que tenía 50, 100, 200, 400, y todo el mundo te dice, che, pero no es mucho 400, no. Vos hacés los números y con los niveles de productividad que tenemos y el valor de lo que puede vender, solo le alcanza para vivir. Entonces claramente ese productor tiene que recibir esta ayuda, que no es un crédito a una tasa cero que la va a tener que devolver, pero que pueda hacer frente a esas urgencias que tiene, que no solamente es el reproductor, que eso sí lo promocionamos en las rurales, sino también a captación y distribución del agua de bebida, a hacer una cadena forrajera y una suplementación estratégica para sostener los índices productivos, comprar algunos implementos que le ayuden en esta mejor alimentación. Sé que hay un montón de componentes que tiene el plan que para mí son superadores. Un productor de medio de segunda vaca necesita un apoyo de alguna manera. Normalmente tiene que indicar en un escrito muy chiquito, en dos frases, para qué va a destinar el fondo. Y después lo que uno tiene que hacer es presentar la factura de lo que compro, nada más. Es muy simple. Yendo a lo nuestro, por supuesto que es muy bienvenido estos créditos, principalmente para los pequeños productores que a veces no tienen acceso a líneas bancarias. De esta forma, por medio de la fundación, por el Ministerio de la Fundación del Banco Córdoba, donde van a hacer entrega estos fondos, son muy bienvenidos para estos productores, en el cual los productores van a poder comprar genética, van a poder comprar reproductores, van a poder comprar o mejorar su infraestructura de sus campos. Va a ser hasta 400.000 pesos para pequeños productores, abajo de 200 vientres. Y para productores, abajo de 400 vientres, que son tomados como medianos productores, va a ser de hasta 2 millones de pesos. A tasa, a 5 años, a tasa, los 2 millones de pesos, los 400.000 pesos de subsidio para pequeños productores. Y los 2 millones de pesos, es hasta 5 años, un año de gracia, tasa cero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!